Géminis, aquí tenéis vuestra predicción para la segunda quincena del mes de junio, del 16 al 30 vamos a ver cómo van a estar vuestras energías en general en esta segunda quincena bueno, os veo un desarrollo importante de vuestra intuición, Géminis ya podíais haber notado algo anteriormente pero en esta segunda quincena es como que vais a tener las energías más apropiadas para desarrollar más todavía vuestra intuición puede ser que algunos de vosotros estéis orientados hacia lo que es la videncia también o sanación, ¿vale? hay como un desarrollo de capacidades pero sobre todo veo en torno a lo que es la videncia, intuición, premoniciones está muy atento a vuestros sueños también hay algo que está tapado a vuestros ojos, Géminis algo muy importante algo que puede ser que se comience a desvelar ahora en esta segunda quincena de junio os vais a llevar una sorpresa, una gran sorpresa y también los que estéis trabajando bien por vuestra cuenta o por cuenta ajena no importa tened cuidado porque veo que hay una persona con intenciones de mucha manipulación que está como intentando atrapar lo que es vuestro lo que os pertenece puede estar intentando dejaros en mal lugar es como si quisiera vuestro puesto quisiera vuestro trabajo pero está tranquilo porque no veo que vaya a conseguir nada pero sí está bien que sepáis las intenciones de esta persona así que estaros muy pendientes en esta segunda quincena a todo esto bien, vamos a comenzar la lectura y vamos a comenzar la lectura y vamos a comenzar la lectura una decepción con una persona de vuestro entorno entorno cercano veo como una sorpresa desagradable que os vais a llevar con esta persona puede también haber una ruptura en esta segunda quincena a partir de ahí si hay algo oculto Géminis como os dije antes hay algo oculto sobre una persona de vuestro entorno veo que es una persona que no está actuando con la cara verdadera digamos hay como algo oculto tras esta persona que tenéis que desvelar que descubrir veo una persona un poco envidiosa digamos tiene como digamos dos caras esta persona ¿vale? se muestra de una forma y por detrás puede ser que os esté criticando no esté hablando mal de vosotros tomar esto que puede estar orientado tanto al amor como al trabajo ¿vale? porque como hemos visto antes había aquí una persona que quería como apoderarse de lo que os pertenece a vosotros de lo que es vuestro en torno a vuestra rama laboral ¿vale? así que abrid mucho los ojos en esta segunda quincena porque veo que tenéis que desvelar las intenciones claras de esta persona ¿vale? bien veo también Géminis en esta segunda quincena algo que vais a tratar importante sobre vuestro hogar ¿vale? como algún tipo de proyecto a futuro sobre vuestro hogar algo que vosotros queráis conseguir de cara más adelante y vais como a empezar a forjar ya y a tratar ese tema ahora respecto al amor veo muy buenas cartas incluso os puede venir en esta segunda quincena una persona en el amor a los que no tengáis pareja ahora mismo ¿eh? os viene como por sorpresa o es alguien que no os esperáis también podría ser ¿vale? bien vamos a a ver qué más información tienen los oráculos sí el amor os llega Géminis ¿vale? hay una persona que no os esperáis o viene el amor de forma cuando menos lo estáis esperando y os va a sorprender ¿vale? también hay otra información aquí estáis pasando Géminis por una digamos un tiempo de energías un tanto extrañas energías negativas ¿vale? todo es por un aprendizaje veo claramente que hay algo que tenéis que aprender gracias a todas estas energías que tenéis puede ser que incluso a través de ahí se descubra algo importante como se ha visto antes vais a estar en esta segunda quincena os veo muy muy pendientes de vuestra familia con muchos proyectos de tipo familiar también ¿vale? tanto si tenéis hijos como no os veo también algún viaje importante Géminis esto es importante ¿vale? para que salga aquí puede ser una mudanza puede ser algún tipo de viaje por trabajo por traslado puede ser simplemente un viaje por vacaciones pero es algo que os va a venir muy bien es algo como que os va a dar mucha fuerza de cara a un futuro hay algo importante en este viaje mirad una cosa incluso os diría los que no tenéis pareja como se ha visto antes os llega una persona al amor puede ser puede ser que a través de este viaje vayáis a conocer a esta persona ¿vale? por eso os digo que os viene como por sorpresa os viene de forma inesperada no es algo que estáis planeando ni mucho menos ¿vale? así que este viaje veo que os va a venir muy bien para varias cosas sobre todo podría ser enfocado en el amor Géminis ¿vale? y están muy pendientes de la persona que se ha visto aquí tanto en la bola como en las cartas una persona que no lleva muy buena atención hacia vosotros que os envidia que no va a conseguir nada ¿vale? lo que ocurre es que veo que os podría llevar un desengaño porque es una persona que tiene doble cara es una persona que no se muestra como es y podríais llevaros un desengaño porque estéis confiando en esta persona o no os esperéis la cara la intención verdadera que tiene ¿vale Géminis? Géminis Géminis Géminis